bueno 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 vamos a ver cómo es que cierran el freeway para levantar algo que es incluyendo algún carril o carriles aquí vemos como el KABU PATROL va zigzagando ahí va en frente empieza a zigzagar en todos los freeway se va desde un carril hasta el otro extremo del otro carril ahí se va de extremo a extremo y poco a poco empieza a disminuir la velocidad ahí va zigzagueando en todo el freeway se agarra todos los carriles empieza a zigzaguear empieza a bajar poco a poco la velocidad para que no salga una carambola poco a poquito se va mermando la velocidad y así todos los vehículos van empezando a reducir la velocidad y se evita el accidente probablemente haya algo tirado aquí en el freeway vamos a ver que es lo que hay cuando cierran así de esta forma porque hay algo tirado algo pasó hay un accidente algo está fluyendo el tránsito por eso es de que lo cierran de esta forma hay algo tirado ahí en medio vamos a ver si se levanta a recogerlo ahí detuvo ya la unidad ahí detuvo la marcha la patrulla una policía así es algo patrón es un pedazo de llanta un recapiado de una llanta que está ahí estaba en el carril número 2 agarrando un poquito del número 3 y allá va para allá lo aventó para la orilla lo aventó para el shoulder pensé que lo iba a echar a la patrulla pero no lo agarró y lo tiró ahí en el shoulder nomás ahí donde no estorbe ahí nomás donde no estorbe y fuimos vamos me gusta que se mueva la patrulla pues vamos a agarrar patas todos juntos ahora sí abramos ahí va otra vez poco a poquito empiezo a zigzaguear de nuevo para que empiecen a agarrar velocidad ahí va ahí va otra vez ahí va ahí va ahí va para atrás no se me aloquen no se me atraviesen porque el policía me lo van para en seco hay que seguirlo al mismo ritmo que va él yo creo a lo mejor hay otra cosa fluyendo ahí quien sabe a ver ahí se quedó en puro medio ahí va en puro medio agarrando dos carriles vamos a ver qué es lo que está tirado ahí me voy a ensayar otra vez vamos a ver qué es lo que pasa o acontece vamos viendo vamos viendo en la tarde les voy a subir un video que no puede subir ahorita en la mañana por algunos problemillas ahí con el internet no pude subir un video pero en la tarde a la tarde noche ya va a estar listo el video dura más de media hora por eso que tuvo unos problemillas ahí pero para la tarde ahí está aprovechando ahorita la ocasión verdad aprovechando el momento en que estamos haciendo este video más cortito ahí los voy a orillar se detuvo para orillar a los vehículos que estaban en el tour medio del freeway ahora si ya los orilló parece que tuvieron un pergazo entre ellos ya los aventó ahora si para el shoulder los aventó para la orilla para el acotamiento ahí donde no están tanto probando pero bueno así es la cosa mis amigos como siempre me gusta y el placer de saludarlos les habló a los amigos Zorro que tengan un excelente fin de semana hasta fin de semana Si nos vemos si nos vemos ahí los주 agents a todos los sintonizos pegando la afectación Mucho nada más saludos y bendiciones Gracias.